Bienvenidos amigos, bienvenidos, gracias por visitarnos una vez más en Noticias al Día. Alguien lo dijo y nosotros pensamos que es la pura realidad, los viajes ilustran. No importa donde vaya uno, ni de qué manera desarrolle una experiencia nueva en cualquier asunto, que no sea lo cotidiano, donde no nos nutra tanto el intelecto como eso que a veces necesitamos para poder dar sabor a la vida y tener un desarrollo emocionalmente bueno para nuestra familia, para nuestro propio ser. Fíjense que en este viaje que hicimos a la sierra no descubrimos muchas cosas nuevas, sobre todo en lo social. Nos dimos cuenta que en los pueblos ya la gente no quiere saber nada de los políticos. Sean del PRI, del PAN o del PRD, hay una enorme decepción de los ciudadanos por la política, pero desgraciadamente si hay profesionales de la propaganda y de la conveniencia política que a base de paquetitos de láminas de cartón y a base de paquetitos de cemento o despensas que van y le llevan a la gente compran la voluntad para el voto popular. Quien diga que ya se acabó eso, está mintiendo. Tal vez en las grandes concentraciones o en los centros poblacionales amplios como Chihuahua o como Ciudad Juárez o Casas Grande o Cuauhtémoc, pues ya no se vea tanto, no sea tan burdo el uso de la conveniencia mediante el soborno con el que controlan los votos para los candidatos de los partidos, sobre todo el partido que en la sierra ha mostrado su hegemonía desde hace mucho tiempo, porque son pocos los municipios donde el Partido Acción Nacional ha ganado. Y donde ha ganado ha sido porque han tenido un mal gobierno emanado del Partido Revolucional Institucional. Ahora que nos vivimos en este viaje por la sierra nos damos cuenta, lo primero que va a tratarnos la gente cuando ve nuestra unidad móvil, membretada con noticias al día y radiorama, se acercan para decir oiga permítame, venga, y como que se esconden detrás para que nadie los vea, porque se quieren quejar en contra del cacique que nos gobierna o del funcionario de la presidencia municipal que nos explota o de aquel que les amenaza si no votan por X o Z personaje o partido, les van a retirar el apoyo. Así encontramos allá en San Francisco, Javier de Sátebo, familias que dicen aquí no nos llega nada. Y cuando le comento yo a una persona, dicen que no les llega ningún apoyo. Y con aquella naturalidad con que nos contesta, dicen, es que allá siempre ha perdido las casillas del PRI. Nos ponemos a reflexionar y que el FEPADE no tiene ojos para ir a ver lo que pasa en los pueblos chiquitos donde si bien son pocos los votos, son definitivos para que la democracia realmente florezca en México. Ahí se los dejamos de tarea. Pero la verdad es que el ciudadano ya no sabe por quién votar. Tan malo el, ¿cómo dice el dicho? El pinto como el colorado. Y encontramos unos postes tapizados de fotografías de los candidatos allá con sombrero vaquero y con una sonrisa que nos parece más fingida que cualquiera de las sonrisas que pueda tener un modelo de televisión. Nos encontramos poca propaganda de otros partidos y nos encontramos, eso sí, una gran decepción de hombres y mujeres en la edad de votar. Ojalá y que esto nos llame a la reflexión, sobre todo a las autoridades del Instituto Electoral. Soy Marco Antonio Guevara. Les agradezco mucho que nos visiten en Noticias al Día. Gracias.